Hoy vamos a hacer el review de este hermoso juego artesanal de un dominó de madera. Este hermoso juego de dominó artesanal en forma de barco de madera será el artículo ideal para tus momentos de diversión además de ser apto para todas las edades. Trae 28 fichas y es perfecto para tiempos familiares, sociales o para pasar el rato. Tiene un largo de 26 centímetros, un ancho de 7 centímetros, un alto de 7 centímetros y lo puedes conseguir en QuasiPatti Store a 10 dólares.